En esta ocasión en los minutos bíblicos queremos compartir contigo una pequeña parte del capítulo 4 de la carta a los efesios versículos del 29 al 32 no salga de vuestra boca palabra desedificante sino la que sirve para la necesaria edificación comunicando la gracia a los oyentes y no provoquéis más al espíritu santo de dios con el cual fuisteis marcados para el día de la redención desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento animosidad ira pendencia insulto y toda clase de maldad sed por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente como también dios nos ha perdonado en cristo palabra de dios te alabamos señor el apóstol pablo a la comunidad de éfeso en esa parte de su carta quiere darles a entender que la palabra no es solamente para comunicar sino que la palabra también edifica y esa palabra fuera de edificar anima y lleva a los demás a un encuentro personal con dios y es por eso que es necesario darnos cuenta que nuestras palabras dicen de lo que hay en nuestro corazón y tener en cuenta que nuestra obligación por medio de la palabra llevar a nuestros hermanos al perdón y así podremos eliminar lo que nos dice él la animosidad la ira al insulto y toda clase de maldad que sale de nuestro corazón y así podremos ser bondadosos es decir aspirar siempre a hacer el bien y así podremos ser imagen de dios en este mundo y todo esto nos tiene que llevar a algo y es a la reconciliación siendo reconciliados con dios y con nuestros hermanos estaremos edificando a nuestra comunidad y así seremos capaces de dejar actuar la gracia de dios en nuestra vida en nuestra comunidad dios los bendiga